Felicitarte nuevamente por este noveno auditorio, que estoy seguro que faltan muchísimas más veces que vamos a estar acompañando aquí a aquí. Y tenemos el gusto de presentarte justamente los reconocimientos que me quedé pensando que más que ser nuestros es de todo tu público, de que tanto te quieras. Y me da gusto decirte que tenemos un doble platino del disco Yo Creo. Tenemos un platino de guerra, un disco de oro por Regreso de mi Corazón, un disco de platino por Memoria. Así que simplemente agradecerte por toda esta gran sensación que nos des a nosotros. Perdón, disculpa, me faltó el disco del platino de guerra y ahorita hablamos de esto, pero decirte que estamos sumamente orgullosos. Gracias por todo lo que nos has dado y porque sin duda alguna eres, como te he dicho, eres una historia de vida que inspira a muchas de nosotros. Muchas gracias. Y por este lado, Carlos, que queremos una placa de reconocimiento por 100.000 boletos vendidos en el auditorio nacional. Porque la fecha de junio 20 ya está toda vendida. Ahora la 21 se tiene que apurar a comprar porque se va a acabar rápidamente. Y felicidades porque 100.000 boletos se dice fácil, pero no es nada fácil. Y ese es el principio de una carrera tan exitosa que vas a tener. Y yo quiero que todo el mundo le haga un aplauso a Carlos. Porque desde que empezamos a trabajar siempre he tenido la misión de darles el mejor show a ustedes. Y bueno, vamos con mucho más. Felicidades, Carlos. Muchas gracias. Gracias a mi familia de Sony Music que desde hace 14 años se ha apostado por mí. Gracias por todo lo que han hecho a Westwood, que en solamente tres años hemos conseguido hacer estos 10 auditorios nacionales. Cuando al principio todo esto parecía imposible, pero lo imposible sí puede suceder. Y gracias a ustedes que lo han hecho posible. Sin ustedes esto no serviría de nada. Gracias a cada uno de los clubes de fans que siempre están apoyando. Y gracias a Westwood y a Sony, mi familia. Los quiero mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Esto no termina aquí, hay otra sorpresa más. Quisiera que recibiéramos con un aplauso a la gente del gobierno de Tlaxcala, tu pueblo. Al licenciado Roberto Lunes y Anabel Alvarado, por favor. Que tienen otra sorpresa para ti. Gracias. Querido Carlos, para nosotros es un gran orgullo, una gran emoción que nuestro paisano Carlos Rivera tenga hoy la alegría de haber triunfado y de haber librado también su guerra. Y para Tlaxcala, en estos 500 años que vamos a conmemorar este año, es muy importante contar contigo. Y por eso te queremos agradecer y reconocer que hayas aceptado ser el embajador turístico y cultural de Tlaxcala, de México y del mundo. Y que sepan, que sepan todos los que tus cielos presentan tu tierra, que te quedamos, que te adoramos y que nos sentimos muy orgullosos de aquí. Entragamos este símbolo de la unión de dos culturas a 500 años. Tú que, cualquiera que vas, en cualquier tierra que pisas y cualquier escenario que te presentas, enalteces el valor de tu origen, el orgullo de tu pueblo. Queremos que Tlaxcala emocione al mundo. Y tú serás una pieza importante en este cometido. Gracias, señor. Muchas gracias. Arriba Tlaxcala, arriba Marcos, mi tierra. Arriba a todos. Gracias, México. Gracias.